Habrá una segunda ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Así lo acordaron ambas delegaciones el lunes en la primera reunión cara a cara desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Tras el encuentro desarrollado en la región bielorrusa de Gómez, los representantes volvieron a sus capitales para consultas. Según uno de los negociadores ucranianos, las partes establecieron una serie de prioridades y cuestiones que requieren algunas decisiones. Del lado ruso indicaron que la nueva reunión tendrá lugar pronto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Como condiciones preliminares a una resolución del conflicto, Ucrania exige un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, exigió el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización y desnasificación de Ucrania durante una conversación con su homólogo francés Emanuel Macron. A pesar de la ventana diplomática que se abrió, los bombardeos rusos contra diferentes ciudades de Ucrania continuaron el lunes. Según el gobernador de Kharkov, la segunda urbe del país, al menos una decena de personas murieron en ataques contra barrios residenciales.